Volvemos a los carnavales de Santo Tomé, a todo el despliegue periodístico y técnico que hizo el personal de Cablevisión. Fue ardo, ¿no? Porque el calor, por sobre todas las cosas, hace que uno trabaje a media máquina, que esté todo el tiempo empapado. Igual las ganas que siempre mantenemos a pesar del tiempo que pasó, nuestro grupo de trabajo es muy activo, nos juntamos, salimos tempranito, viajamos toda la mañana, llegamos al mediodía, almorzamos y ya nos pusimos a trabajar. Después una duchita y seguimos toda la noche. Cuando uno habla de ese trabajo previo al corso, es el armado, el montaje del equipo. Y claro, el tema de tirar los cables, de organizar las cámaras, buscar el lugar, aquí no, está vendido, esta señora no se puede correr, el armaje, el esto, todo, te lleva un tiempo y un desgaste. Eso te lleva mucho tiempo y ese es el trabajo que hacemos entre todos, porque no tenemos un coordinador, una sola persona que se dedique, así que hacemos entre todos. ¿Por qué hora arranca? Y arrancó a las 11 de la noche, a las 23. ¿Y duró hasta? Hasta las 5 de la mañana. ¿Y ahí continúa el trabajo de ustedes? Claro, ahí tenemos que ponernos a desarmar, a juntar todas las cosas, a dejar bien ordenadas para poder volver al otro día y para continuar la semana siguiente con otro trabajo. ¿Con cuántas cámaras trabajaron, Jorge? Y en esta oportunidad trabajamos con 4. Hicimos un desfile con 4 cámaras, contamos con la colaboración de Luis con la grúa, él es el operador de su grúa, se va con nosotros, hace el trabajo, así que fue la cuarta cámara. ¿Un equipo integrado por quiénes? Este, Guillermo Valenzuela, que es la cámara 1, digamos, del móvil, Facundo Pérez, que se incorporó este año, Poroto Toledo, que hace otra, una cámara muy importante, Luis, y bueno, la dirección la hice yo. Trabajo difícil el de la dirección también, porque luego de viajar, de armar, hay que estar con los 5 sentidos puestos para elegir lo mejor. Despierto, relajado, tranquilo y ponerle la mejor onda para hacer el trabajo. Bueno, por lo menos vieron mujeres lindas, pudieron distraer la visual. Yo veo todos los días en mi casa una mujer hermosa y linda, vivo unas más nomás, nada más. ¿Qué se viene para el próximo trabajo? La próxima semana a Montecaseros, vamos, a pesar de que la ausencia de una comparsa muy importante, vamos a traer un muy buen carnaval, que ya lo conocemos, para que la gente la vea, todo el interior de Colombia. ¿Algún otro lugar que van a visitar con el móvil de Cablevisión? También Paso de los Libres, el 15, cerrando el interior, y después nos vamos a dedicar una noche acá a nuestro carnaval. Gracias, Jorge. Nos vemos.